Esta es su zona andina. La flor se marchita cuando no llueve y cuando cae la lluvia florece. ¡Ay, qué lindo se ve! La flor se marchita cuando no llueve y cuando cae la lluvia florece. ¡Ay, qué lindo se ve! ¡Qué lindo, qué lindo, lindo, lindo se ve! ¡Qué lindo, qué lindo, lindo, lindo se ve! Como en mi corazón ha florecido la dicha, la vida y la alegría. ¡Ay, en Cristo Jesús! La vida cristiana es como una flor, si estás en Cristo hay mucho amor. ¡Ay, hay mucho amor! ¡Qué lindo, qué lindo, lindo, cuando hay amor! ¡Qué lindo, qué lindo, lindo, cuando hay amor! ¡Qué lindo, qué lindo, cuando hay amor! Esta es tu zona andina. ¡Tu zona andina! ¡Ají! ¡Qué lindo, cuando hay amor! La flor se marchita cuando no llueve, y cuando cae la lluvia florece, ¡ay! ¡qué lindo se ve! La flor se marchita cuando no llueve, y cuando cae la lluvia florece, ¡ay! ¡qué lindo se ve! ¡qué lindo, qué lindo, lindo, lindo se ve! ¡qué lindo, qué lindo, lindo, lindo se ve! Como en mi corazón ha florecido la dicha, la vida y la alegría, ¡ay! En Cristo Jesús, la vida cristiana es como una flor, si estás en Cristo hay mucho amor, ¡ay! Hay mucho amor, ¡qué lindo, qué lindo, lindo cuando hay amor! ¡qué lindo, qué lindo, lindo cuando hay amor! ¡qué lindo, 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 lindo Esta es tu zona ándina Esta es tu zona ándina